Y lo sabéis, de qué se trata su agenda, porque nos lo dicen todos los días y a todas horas, y porque entran hasta en nuestras habitaciones, entran hasta en el cuarto de la lavadora, entran absolutamente en todas las cosas que atañen a nuestra vida privada. ¿Y de qué se trata? Se trata de promover la inmigración masiva, se trata de promover la ideología de género, se trata de promover una nueva religión, que es la religión climática, se trata de promover el multiculturalismo fracasado y a la vez prohibir nuestra cultura, arrancando nuestras raíces y ensuciando nuestra historia. Se trata de silenciar en los medios de comunicación la inseguridad y el caos que reina en muchos barrios. Esta noche en Madrid han sido detenidos 44 jóvenes, la mayoría magrebíes, que iban a donde los jóvenes estaban disfrutando, a atracarles y a dar navajazos. Una vez más, los mismos que fueron detenidos la pasada semana y que han puesto otra vez en la calle. ¿Quién es el culpable de sus próximos crímenes? Los culpables se sientan en el Congreso de los Diputados. Se trata de promover el aborto y la eutanasia y de adoctrinar a los niños en las escuelas, cuando no directamente de corromperlos. Se trata de que, por ejemplo, el presidente Trump o vosotros no tengáis derecho a dar vuestra opinión en las redes, pero Arnaldo Otegi, un terrorista, los tiranos de Cuba y de Venezuela, o el tirano chino, si puedan hacerlo, y los talibanes también. Se trata de que los gigantes tecnológicos controlen vuestros datos y que se enriquezcan con ellos sin contribuir, como deben, a España y a los españoles. Se trata también de hablar en nombre de las mujeres y de los homosexuales, pero de no decir nada contra esos que quieren convertirles en ciudadanos de segunda en nuestra propia tierra y que les la pirarían o los colgarían. Se trata también de culpabilizaros del clima, pero de permanecer callados y de rodillas ante los países verdaderamente contaminantes que nos inundan con sus productos, mientras a nuestra industria y a nuestro campo se les impide casi respirar, no vaya a ser que emitan CO2. Se trata de callarse ante China, aunque esparza un virus mortal por el planeta, aunque arruine la economía mundial, aunque lance millones de toneladas de plástico a los mares, aunque tenga todavía campos de concentración de disidentes. Se trata de que las naciones, en definitiva, entreguen su soberanía y pierdan para siempre el timón de su futuro. Ya están los poderosos con su agenda para decirnos qué servidumbre toca cada día. Ya están los poderosos con su agenda de comunistas, de socialistas, de progres y de flojos. Pues muchas gracias. Pero no queremos su agenda. Tenemos la agenda ocupada para las próximas décadas. No queremos su agenda ni en 2030, ni en 2050, ni nunca. No queremos ninguno de los planes donde participe gente tan siniestra como Pedro Sánchez, como Tegui, como Bill Gates, como algunos de la ONU, como el cártel de Puebla o como el Partido Comunista Chino. No la queremos porque tenemos nuestra agenda. Por cierto, esta del Partido Comunista Chino tiene su gracia. Yo le recordé al señor Casado en la moción de censura que el Partido Popular haya firmado un acuerdo de colaboración y amistad con el Partido Comunista Chino. Bueno, pues hace poco lo han quitado de su página web. No es que hayan roto el acuerdo, no es que hayan llamado a Pekín para decir que ya no les ajuntan. No, solo lo han escondido. La verdad es que lo tratan fatal. Cuando intentan esconder lo que piensan y lo que son, se solía decir, entre los votantes de la derecha, probablemente alguno lo haya dicho en el pasado, que el PP tiene un problema de comunicación. Y claro, ¿cómo no va a tenerlos? Porque se trata de comunicar una cosa y la contraria todos los días y en todos los sitios. Si dicen una cosa en Galicia, otra en Madrid, otra en Barcelona. Y ahora dicen, porque ahora dicen una cosa nueva. La habéis oído la semana pasada. Dicen que van a derogar las leyes de Pedro Sánchez. Pero si tienen las mismas leyes en Madrid, en Andalucía y en Galicia. Las mismas leyes de género, de memoria histórica, de adoctrinamiento en las aulas, de imposición lingüística, de persecución del español. Si tienen las mismas leyes que Sánchez. Y no las quitan. Es más, si se presentan a las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde del PP, diciendo que va a quitar Madrid Central, con todas las restricciones que había supuesto para muchos madrileños. Lo firma con Javier Ortera, le damos nuestro apoyo, llega una sentencia de un tribunal que tumba a Madrid Central, y ¿qué ha hecho Almeida? Va y lo vuelve a poner. Contra su programa. Contra el acuerdo con Vox. Contra la sentencia del tribunal. Va y vuelve a poner Madrid Central. Y como Vox le dice que no cuente con nosotros, firma un acuerdo con los excomunistas de Carmena, a los que da más subvenciones, para que le voten a favor. En Andalucía, amigos, en Andalucía es lo mismo. Se van con el PSOE a la primera de cambio, a negociar con los presupuestos. Solo porque nosotros le hemos exigido una cosa muy seria, que es que cumpla lo que han pactado con nosotros, lo que han firmado con el sello del PP, y no quieren cumplir. Solo porque le hemos exigido que derogue las leyes que se comprometió a derogar, que son las mismas que dice Casado, que derogará cuando él llegue al gobierno de España. ¡Mentira! No derogará nada y no llegará a ningún gobierno, porque a los españoles no se les puede mentir. Solo queda vos, solo queda vos, solo queda vos. Es de locos, amigos. ¿Cómo se puede hacer una política de comunicación con tanta incoherencia? Mirad, no es que no sepan comunicar, es que no tienen principios, o esto es un poco duro, o no son capaces de defender los principios que tienen, que al fin y a la postre es lo mismo, nos da igual, no valen para nada, solo valen para sentarse en el banco y hacer las políticas de la izquierda. Si se gastan millones, millones, en mover voluntades, en medios de comunicación, en tertulias, hoy lo hemos visto en sus medios, ¿cómo se os ha ocultado a vosotros? Pero no es suficiente con todo lo que se gastan. Si se traen al canciller austriaco y cuando se pone a hablar de la invasión migratoria, cortan el vídeo. Por cierto, acaba de dimitir el canciller austriaco, ¿sabéis por qué? Vaya gafe que está casado. Trajo a Sarkozy, imputado, al día siguiente, trae al canciller austriaco, dimitido. ¿Sabéis por qué ha dimitido el canciller austriaco? Por hacer lo mismo que hacen los tezanos de izquierdas y de derechas en España con las encuestas que las manipulan, las publican en sus medios de comunicación, dicen que Vox no va a salir y cuando llegan las elecciones, Vox sale, Vox sale, levanta las banderas, Vox triunfa y nos da a todos una gran alegría. Por eso ha dimitido el canciller austriaco, por lo mismo que en España. Estamos hartos de ver cómo hacen todos los días en todos los medios. Y en Europa, Georgia lo sabe bien, ¿a qué se apuntan en Europa los del Partido Popular? Pues a lapidar a nuestro amigo Víctor Orban porque los húngaros se niegan a que sea Bruselas la que diga cómo educa a los niños húngaros. Y no porque los quiera educar el gobierno húngaro, sino porque el gobierno húngaro quiere que a los niños los eduquen sus propias familias. Y quieren lapidar a Orban porque defiende las fronteras y porque dice que en Hungría, como decimos nosotros en España, no entra nadie sin pedir permiso. ¡Exacto! ¡Bravo! Y también se apuntan ahora a lapidar a Polonia porque su Tribunal Constitucional acaba de decir lo que deberían decir todos los Tribunales Constitucionales de Europa y lo que dice también el Tribunal Constitucional Alemán y de ese no se dice nada. Y es que hay una primacía del derecho nacional sobre el comunitario. Porque ¿cuándo hemos votado que sea Bruselas o que sea Europa la que nos diga cómo se educa a nuestros hijos en las casas? ¿Cuándo hemos entregado nuestra educación a las instituciones europeas? ¿En qué referéndum? ¿En qué momento hemos renunciado a nuestra soberanía? ¿Quién ha sido el que nos ha traicionado y nos ha vendido y nos ha entregado y cuando hemos protestado ha dicho que somos enemigos de Europa? ¡Enemigos de Europa son ellos porque han construido una Unión Europea a espaldas de sus naciones, de sus libertades y de su soberanía! ¡Bravo! 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 Pero sí, el Partido Popular tiene un problema de comunicación porque no se puede comunicar a la vez en blanco y en negro por muy grises que sean ellos que son unos grises. Los españoles no queremos elegir entre la agenda de dos señores, entre la agenda de Pedro Sánchez y la agenda de Pablo Casado. Sobre todo porque ya hemos dicho, ya nos han dicho que es la misma. Bueno, ahora estén convencidos de que llegarán a la Moncloa y de que nosotros, lo ha dicho hoy en una entrevista al señor Casado, en una de esas de tres páginas que le han hecho para que no se hablara de vosotros y ha dicho que nosotros veremos lo que hacemos, que estamos obligados a votarles. El señor Casado igual se encuentra obligado a votarnos a nosotros o igual hace lo que quieren algunos que es que pacta con el Partido Socialista para apuntalar esta degradación constitucional a la que nos están condenando. Tenemos nuestra propia agenda, queridos amigos, compatriotas, tenemos nuestra propia agenda y sabemos que no es la agenda de Vox. Estamos convencidos de que es la agenda que votarían una mayoría de españoles si pudieran votarla sin ver las siglas, si pudieran despojar de sus cabezas los insultos, los estigmas, las etiquetas que se han lanzado contra nosotros. Nuestra agenda se llama España, la agenda de nuestra libertad, de nuestra prosperidad, de nuestra soberanía. Queremos un gobierno que defienda la unidad nacional frente al separatismo. Queremos un gobierno que defienda las fronteras y se comprometa a la expulsión inmediata de los ilegales. Queremos un gobierno que proteja a nuestro campo, a nuestra industria de la competencia desleal que está arruinando a nuestra economía, condenando a la mitad de una generación al paro y a la otra mitad a sueldos de miseria. Queremos un gobierno que baje radicalmente los impuestos, que liquide todo el despilfarro político de partidos, de sindicatos, de patronales, porque no puede ser que den 15.000 euros a los españoles que lo han perdido todo en la palma y se repartan millones para ministerios de igualdad, para asesores, que se repartan millones para sindicatos, para partidos, para patronales, para organismos que se dedican a la deconstrucción de la masculinidad o a la fabricación del bable, una neolengua que acaba con los bables, que son distintas formas de hablar de los asturianos. Queremos un gobierno que defienda la vida y la familia sin complejos, que se deje de remover tumbas y que se dedique a promover cunas, que eso es lo que necesitamos los españoles y todos los europeos para evitar el suicidio demográfico. Y necesitamos un gobierno que establezca las condiciones de vida necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida. Los jóvenes, muchos estáis aquí, quizá había más anoche, pero los jóvenes que queréis diversión, sobre todo queréis libertad, queréis trabajo y estáis dispuestos a esforzaros, pero os quieren sometidos, os quieren sometidos con limosnas, con aprobados gratuitos en las escuelas, aunque suspendáis, con bonos para videojuegos o para lo que ellos dicen que es cultura, con cheques de dinero que arrebatan a vuestros padres con impuestos injustos, no caigáis en la trampa, roban a vuestros padres para compraros a vosotros. Esforzaos, estudiad, trabajad, levantad España, no permitáis que os arrebaten ni vuestra dignidad ni vuestro futuro, despreciad sus migajas, echádselas a la cara, decidles que no queréis la vida de sumisión y la porquería de futuro al que os quieren condenar, decidles que queréis lo mismo que vuestros padres, patria, libertad, futuro, decidles que queréis trabajo, vivienda y familia, rechazar su chantaje, combatirles, echadles del gobierno, sed los adelantados de este movimiento patriótico y social que es vos, habéis sido los adelantados de vuestras familias y confiamos en que como habéis convencido a vuestros padres, convenzáis también a vuestros amigos. Contamos vosotros, contamos con vosotros para la victoria. ¡Bravo! Pues sí, queremos un gobierno que defienda también de verdad a las mujeres y a los homosexuales y que no permita que el islamismo fundamentalista, el islam político, como lo llama Giorgia Meloni, las convierta en ciudadanos y ciudadanas de segunda en nuestra propia tierra. Un gobierno que devuelva la libertad a los padres para elegir la educación de sus hijos y que expulse de las aulas a cualquier persona, a cualquier profesor, a cualquier asociación que quiera corromper la inocencia de nuestros pequeños. ¡Bravo! Tenemos un gobierno que defienda la soberanía energética, tenemos un gobierno que proteja los datos digitales para que España esté siempre en manos de los españoles. Queremos un gobierno que promueva un plan hidrológico nacional y una segunda oportunidad para las provincias y las comarcas que se han visto olvidadas solo por una razón, porque han permanecido leales a España y no han vivido en el chantaje como otros. Ahora se habla mucho de la España vacía y salen los urbanitas a hacer sus programas electorales y dicen tiene que llegar el internet a todas partes para acabar con la España vacía. Sí, la gente va a ir de la ciudad al campo solo porque le pongamos internet. Claro que tiene que llegar internet a toda España pero sobre todo tiene que llegar el agua tiene que llegar los servicios y tiene que llegar la defensa de sus productos cuyos precios están por los suelos y la defensa de su forma de vida de sus tradiciones de todo lo que representa la vida en el campo el respeto a los cazadores a los agricultores a los hombres que viven y trabajan con los animales. Queremos un gobierno que acabe con el efecto llamada que se atreva a devolver a los menores extranjeros ilegales con sus padres y a sus países no es falta de humanidad es lo contrario donde tiene que estar un menor en su familia con sus padres no en casa de ninguna de esas progres comunistas que dicen mis niños no son tus niños son los niños de otro tú tendrás los tuyos aunque te gusta meter las manos en las casas de todos y en la educación queremos un gobierno que impida que haya barrios como ya pasa en muchos sitios de Europa donde la ley española sea sustituida por la asaría o por la delincuencia los navajazos y las violaciones grupales queremos un gobierno que devuelva a España a su sitio internacional como puente entre Europa y América y que exija a los organismos internacionales que China afronte su responsabilidad gigantesca y que pague por el daño que ha provocado con sus ocupaciones queremos un gobierno que defienda Ceuta y Melilla con valor queremos un gobierno que defienda la dignidad de España y de la libertad queremos un gobierno que recupere la normalidad en las calles en los colegios en los centros de trabajo no una nueva normalidad sospechosa progre comunista la normalidad de siempre sin adjetivos la normalidad en la que hemos vivido los españoles que devuelvan hasta el último atributo de poder que se han autoconcedido aprovechando esta epidemia para tenernos también despistados y sometidos y queremos un gobierno no que prometa en la oposición un gobierno que derogue las leyes ideológicas de memoria histórica obligatoria de género y la ley climática que debe ser sustituida por una verdadera ley de conservación de la naturaleza que no signifique el desmantelamiento industrial que no signifique la destrucción de las clases medias un verdadero conservacionismo como el que tenemos todos aquellos que amamos a nuestra patria como no vamos a amar nuestro medio natural como no vamos a querer dejar a nuestros hijos no solo una nación unida sino una nación limpia una nación sin contaminación como no vamos a querer dejarles los paisajes más bellos y el aire más limpio pero para eso no hace falta una nueva reducción climática queremos un gobierno que desmantele progresivamente el derroche autonómico y la desigualdad que las autonomías han traído a España y queremos un gobierno que garantice de verdad la igualdad de todos los españoles independientemente de su sexo de su tendencia sexual de su raza de la comarca que sean como dice nuestra constitución y como no ocurre en España desde hace mucho tiempo por las leyes ideológicas discriminatorias de la izquierda que se enfrentan directamente al artículo 14 de nuestra constitución claro claro que no se trata de elegir entre la agenda de Sánchez y de Casado porque ya hemos dicho que es la misma se trata de elegir un gobierno patriótico cuya agenda sea únicamente España el bienestar de los españoles la seguridad de los españoles la prosperidad de los españoles el trabajo de los españoles la salud de los españoles la cultura de los españoles y el futuro de los españoles porque todo eso es el futuro de España y de nuestra continuidad histórica como nación ese es el gobierno que queremos elegir ese es el gobierno que tarde o temprano vamos a elegir ese es el gobierno que España necesita porque más allá de partidos que son instrumentos de ambiciones personales más pronto que tarde llegará un gobierno al servicio de España y de los españoles y nosotros lo sabemos porque estamos aquí conscientes de que es España quien nos convoca es España quien nos mueve y es España quien nos conmueve permitidme que comparta con vosotros una experiencia que tuve no hace mucho un hombre mayor se acercó a mi en la calle quizás entre nosotros me agarró de los hombros intentó hablarme y no fue capaz de articular ninguna palabra y solo me dijo España 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 se dio la vuelta y con los ojos llorosos se fue repitamos como ese señor España España y España honremos la herencia y la memoria de tantos hombres y mujeres mayores como ese hombre que nos han entregado todo lo que tenemos que se han dejado la piel y la vida para entregarnos un futuro honremos su memoria diciendo que España está viva que España está en pie que España es irrevocable y una vez más repitamos juntos adelante españoles sin miedo a nada ni a nadie todos por España ¡Viva España! ¡Viva! 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 ¡Gracias!